Hola, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. En el vídeo de hoy os traigo 7 looks para 7 días de la semana. Queda muy guay. En esta época de otoño es un vestido con una cazadora vaquera. Si bien el total denim es una propuesta y una tendencia, cuando llega esta época de otoño y en primavera es cuando yo más saco las chaquetas vaqueras. Se me ha ocurrido ponerme este vestido que tiene este toque aquí de estos volantitos un poquito boh, que es una tendencia que estamos viendo que a mí me gusta muchísimo. Combinado con una cazadora vaquera y con flecos. Este bolso que tengo de antes con un toque de flecos y he rescatado, bueno he rescatado, es que yo estas botas me las pongo todos los años. Estas botas me las compré en una tienda que ya desapareció. Copia de unas botas que sacó Isabel Marant con cuña, que es una otra de las tendencias que tenemos ahora, las cuñas, con el calzado de flecos. Y es vestido con estampado animal print de tendencia. Es verdad que el que más estamos viendo es el estampado de leopardo. De nuevo otra vez con estas botas. Y para no recargar mucho el look que llevamos, voy a ponerme mi americana negra comodín. Intuyo que va a hacer más o menos el tiempo que está haciendo hasta ahora mismo. La mañana un frío que pela. Y según va pasando el día, con el sol va calentando y ya hace para ir en manga corta por la calle. Manga corta. Esta es mi siguiente opción. Este vestido que también me parece que es un poquito boho, es muy suelto. Me lo podría poner, perdón, me lo podría poner con un cinturón, pero la verdad es que yo siempre que me he puesto este vestido me lo he puesto así suelto. Porque los flecos, las botas de flecos, estas son las que tengo milenarias. No sé si han vuelto a salir, pero estas son de Estradivarius de hace muchísimos años. Uno de los colores tendencia es el mostaza. Hay otro color como el borgoña, que siempre en otoño vuelve. Esta ocasión es el mostaza, que meterle una prenda de lana, por ejemplo, de este color mostaza, como os digo, que combina un poquito con uno de los colores del vestido, creo que queda bastante bien. Y la siguiente opción que os propongo, de nuevo, son flecos. Las mismas botas de las que os he hablado antes, aunque también se puede sustituir perfectamente por unas bailarinas y una cazadora de flecos que ahora mismo estamos viendo en muchas tiendas. Todas estas yo las tengo de hace tiempo, porque ya os digo que la tendencia de flecos es algo que me gusta de siempre. Y las he conservado. El conjunto, la verdad, es que me gusta bastante. Presento mi siguiente opción, un toque de Animal Print en el leopardo. Os confieso que he estado a punto de ponérmelo con una cazadora de flecos. No la negra, sino una que tengo que es de antemarrón. Un calzado, tipo de calzado, así de este color, como os digo, tendencia, que es el mostaza. Siento bastante cómoda en tendencia. Realmente, chicas, os digo, esto es un top que es peplum. No sé si os acordáis de cómo no iba a ser el total look vaquero. Me he dejado los zapatos color mostaza y en realidad tenía preparado este bolso de flecos, que creo que le puede ir bastante bien. Pero he visto de camino este bolso que tengo, que es de Bimba y Lola, que la verdad es que me parece que queda súper ideal. O sea, de una cazadora vaquera, de Bení, ¿no? Una cazadora vaquera. Me la remango un poquito y me la abro así. No me pongo nada debajo. Nos podemos poner una camiseta debajo, pero bueno, yo creo que así es lo que le da el toque chulo al look. Una camisa vaporosa. Esta me queda bastante grande. Me gusta un montonazo cómo me queda. Es transparente, pero me gusta mucho. Me la entallo un poco con un chaleco. Este tipo de chaleco, incluso los chalecos, los típicos masculinos, también toque bastante étnico. De nuevo recurro a los flecos. Es un pantalón recto y con unas bailarinas de este tipo, que forma y de colores bastante tendencia. Son de piel. Una propuesta que es súper sencilla. Es un vestido negro de punto. Tiene un detallado aquí que me gusta mucho. En Zara tienen un montonazo de este tipo todos los años. La chaqueta de flecos. Un bolso marrón, así tipo saco. De piel. Y unas bailarinas. Bueno, y esto es todo. Espero que este vídeo os haya dado inspiración. A mí, desde luego, me sirve para esta semana coger mi propio vídeo. Y por la mañana saber qué es lo que me voy a ir poniendo. Dejadme en comentarios qué opináis, qué más propuestas hacéis. Si te ha gustado este vídeo, no olvides dejarme deditos arriba. No olvides suscribirte al canal y darle a la campanita para que te avise cada vez que subo un vídeo. Sígueme en mis redes sociales. Lo tienes todos los enlaces en la cajita de información. Muchas gracias por estar ahí. Chao.